Próximo miércoles comienza y se desarrolla una nueva jornada del juicio que se sigue contra el actual diputado y ex ministro Julio De Vido por la tragedia de 11. Recordemos que la defensa de De Vido hace algunos días pidió la absolución de su defendido. Tiene que ver con una estrategia de intentar retrasar el proceso porque evidentemente sentirán que el cúmulo de pruebas contra sus defendidos es muy grande. Entonces el pedido de nulidades tiene que ver con eso. ¿Y sobre los argumentos que esgrimió la defensa de De Vido? Todos los argumentos que esgrimieron las defensas, tanto de De Vido como la defensa oficial del procesado Simeonov, fueron contestadas por distintas instancias de la justicia de manera anterior al inicio del proceso oral. Eso el abogado de De Vido no puede ignorarlo, salvo que no haya hablado con sus abogados defensores, pero claramente leyendo el desarrollo de todas las actuaciones queda muy en claro que todo lo que ellos presentaron hoy fue contestado en tiempo y forma. El dolor personal no se judicializa, nosotros hemos reconvertido parte de lo que nos pasa en esta necesidad de lucha donde nosotros nos alimentamos para seguir, porque si no sería imposible y porque si no nos llenaríamos de un odio que nunca tuvimos. Nosotros no queremos ni odio ni venganza, simplemente queremos justicia. Los fundamentos están basados en los mismos fundamentos que tienen los exsecretarios de transporte. Entonces estamos muy firmes con lo que pedimos y sabemos que el fallo judicial va a ser condenatorio.